Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar la llamada del sistema español en OnePlus 6T. Abrimos los ajustes que son Settings y tenemos que bajar. Y lo hacemos hasta que nos aparezca la pestaña llamada System. Tras eso abrimos Languages en Input, Languages, y tenemos que pulsar aquí Add a Language si aquí no nos aparece Español. Y bueno, tenemos que buscarlo. Aquí lo tenemos. Y bueno, en mi caso será de España, pero tú puedes seleccionar lo que quieras. Y ahora si queremos ponerlo como el idioma principal del dispositivo, tenemos que mantener Español pulsado y lo arrastramos arriba. Vale, y ya. Es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.